Así es, la verdad que los primeros datos que arrojan los relevamientos en los sistemas de radares en esta propuesta de anillo digital para controlar los ingresos, los egresos a la ciudad y las velocidades máximas, la verdad que es muy importante, ¿no? Junto al secretario de Modernización, Javier Labrín, que conduce todo este proceso de análisis, hemos apartado algunos datos que la verdad que son cuantiosos, digo, una gran cantidad de información surge de allí y podemos concluir dos o tres cuestiones, ¿no? Lo primero es que en el mes de octubre y noviembre, que es el dato de la medición que tomamos, el rango de la medición que tomamos, en el tótem que está ubicado en la avenida Argentina al 1700, 100.000 vehículos. De esos 100.000 vehículos, por cruzamiento de datos, podemos afirmar que el 56% son registros locales, es decir, son patentes de vehículos registrados en la ciudad de Neuquén. Lo que indica que el 44% son vehículos de afuera de la localidad de Neuquén. Que bien podemos inferir que una gran porción de ese 44% pueden ser turistas que acceden al Paseo Costero o a la zona de Paseo Costero, Isla 132 y Balneario. Claro. Ese es un dato interesante para analizar, que aún falta un cruzamiento de datos para ver, a través del Sistema Nacional, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de qué patentes estamos hablando, de qué orígenes, pero en principio podemos decir esto, que se puede estar consolidando un destino turístico en la zona del Paseo Costero, Balnearios e Isla 132. Aunque en el acceso de Ruta 7, desde norte a sur, es decir, accediendo a la ciudad de Neuquén por Ruta 7, tenemos picos entre las 6 y 45 y las 8 y 15 de 800 vehículos por hora que acceden a la ciudad de Neuquén. El 60% de los cuales son de la localidad de Neuquén en función al cruzamiento de patentes y el 40% no. Que sirve para planificar obras como, por ejemplo, la del acceso norte, una obra pronto a inaugurarse que aliviará toda la entrada a la ciudad de Neuquén desde ese acceso. Así que esos son los dos primeros datos importantes que surgen.